¿Sabes qué es y cómo hacer un plazo fijo? Es una forma de hacer que tus ahorros generen ganancias de una manera simple y segura. En vez de guardar el dinero en tu casa o en una cuenta bancaria, podés invertirlo en el banco depositándolo por un tiempo determinado a cambio de un interés fijado previamente. Hacer un plazo fijo es muy fácil. Solo tenés que ingresar a tu home banking, buscar la opción plazo fijo y luego constitución. Ingresá el monto que querés invertir y la cantidad de días que va a durar esa inversión. Pueden ser 30, 60, 90, 180 o 360 días. Cuanto más tiempo y más dinero depositás en un plazo fijo, más intereses se generan a tu favor. Pero tené en cuenta que durante ese periodo no vas a poder disponer de ese monto. Recordá siempre chequear la tasa de interés que te ofrecen los distintos bancos. Cuando se cumplan los días, vas a recibir en tu caja ahorro o cuenta corriente la inversión inicial que hiciste, más los intereses que se generaron. Conocer las herramientas financieras es su inclusión.